Una serie de encuentros con partidarios en la provincia de Chiloé sostuvo la precandidata presidencial del Partido Socialista Paula Narváez. La psicóloga Osornina compartió en Ancud con locatarios de la Feria Municipal de esta comuna, oportunidad en la que detalló algunos aspectos de su programa de gestión ante un eventual gobierno, dejando entrever una directa relación con algunas de las principales problemáticas que se advierten por estos días en Chiloé. Estamos viendo que hay un problema realmente grave respecto del manejo de la basura. Nosotros nos hemos planteado como programa de gobierno que podamos terminar con la basura. Hemos hablado de basura cero en nuestro programa de gobierno. Por supuesto esto involucra, no es cierto, el poder hacer inversión importante en materia tecnológica y de inversión, que por supuesto se decidirá a nivel territorial. Hemos constatado la dificultad que hay todavía en cuanto a acceso a agua potable. Estuvimos recién en la comuna de Kenchi hablando con el alcalde de las dificultades que hoy día tiene, que el radio urbano está sin agua potable, también problemas de alcantarillado. Son temas que yo sé que son muy concretos, pero que sin embargo, desde el punto de vista de la visión de desarrollo, es importante tener en consideración si vamos a necesariamente replantearnos el plan Chiloé, que sabemos ha estado un poquito, no es cierto, dejado de lado, con poca inversión, también en lo que se refiere a infraestructura vial, a conectividad en general, tanto Ruta 5 como las rutas interiores y también, por supuesto, conectividad digital. Hay problemas concretos en APR que también son necesarios de resolver. Sabemos que en el país tenemos hoy día problemas de acceso al consumo de agua potable y por lo tanto tenemos que hacer una inversión importante en APR. Hay problemas importantes en materia de resolutividad en salud y por lo tanto necesitamos también aumentar la capacidad de la respuesta en salud, aumentar la dotación de profesionales en el ámbito de la salud para justamente hacernos cargo a nivel de la isla y de las comunas de mayor resolución en el nivel primario de atención. La precandidata presidencial dijo tener en su propuesta de eventual gobierno respuestas para otra de las necesidades planteadas a comienzos de semana puntualmente por vecinos de Ancud. Y hacernos cargo de algo que aquí en Ancud es específicamente muy sentido, que es el tema de la vivienda, la escasez de la vivienda. Sabemos que hay enormes grupos de la población, hoy día familias, estamos hablando de 500.000 familias con problemas de vivienda, nos hemos comprometido a poder solucionar 100.000 al año, lo que claramente es un tremendo desafío desde el punto de vista de las políticas públicas en materia de vivienda, pero sabemos que son las necesidades urgentes que tenemos. Entonces, un plan de recuperación post-pandemia con mucho énfasis en estas dimensiones que he hablado, salud, educación, vivienda y recuperación económica y del empleo, pero también no es cierto un sistema de protección social que se instale en Chile como una manera que tiene el Estado de proteger a la gente desde la infancia hasta la adultez mayor y también, por supuesto, el iniciar las bases de un nuevo modelo de desarrollo con un Estado más presente, con un Estado estratégico desde el punto de vista económico, la creación de cinco nuevas empresas del Estado que hoy día muestran de alguna manera un cambio en el rol del Estado en cuanto al tema de carácter productivo. Manifestando su compromiso con la descentralización, la ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet se mostró agradecida por la acogida, dijo a sus propuestas en la región durante los últimos días de cara a la consulta ciudadana que Unidad Popular realizará el 21 de agosto para elegir así a su candidata o candidato a las elecciones presidenciales.